En el fraccionamiento Los Naranjos, ubicado en Cuitseo, municipio de Poncitlán, los residentes decidieron asesorarse para tomar medidas legales posibles contra el Corporativo Verdi y el Ayuntamiento de Poncitlán, debido a la negligente atención a los problemas recurrentes en el sistema de drenaje, entre otras problemáticas. El fraccionamiento, que se creó en su primera etapa en el 2020, que ya va en la segunda, alberga más de 300 casas cuyos propietarios se quejan de las condiciones y manifiestan que nadie les da la solución. Te juro que se cayeron tres personas nomás en lo que estábamos allá afuera. Un repartidor de tacos, dos muchachas, sí, también en Cipres. Se cayeron como tres personas el sábado y el domingo. El domingo a la noche fue cuando se cayeron. Y en Cipres también. Ese problema que comentan ellas es de una fuga que hay en la calle, esa magnolia, que es la nueva, la que hicieron. Ya le habíamos hablado a la muchacha esta, a Lourdes de ahí de Ayuntamiento, que es la supuestamente encargada de agua potable y varias cosillas. Y ya le habíamos comentado y ella sale con que ella no puede venir a meter mano porque no han entregado esa etapa. y no han entregado esa etapa, pero... Bueno, sí, lo que es lo pluvial se va a la... A la calle. A la realidad. Así es. Lo que es el drenaje es su canalización. Así es. Pero creo que está conectado al de... a lo que es la línea general. Ajá. Y de por sí ellos ya lo tienen colapsado. Por ejemplo, mis sueños... Desde hace muchos años. Como se llama Morelos, ya no se les va el agua porque está rebosando con la línea de la calle. Entonces, ya les cuesta mucho trabajo para que salga. Si a ellos les cuesta, nosotros imaginemos que están... Ya estamos a más abajo. Estas dificultades que se arrastran desde hace meses se han intensificado con las recientes lluvias, causando serios inconvenientes a los habitantes de esta zona. Vecinos del fraccionamiento se reunieron para discutir las acciones a seguir ante la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades competentes y del responsable del mantenimiento de la infraestructura. Entre los problemas reportados se encuentran el desbordamiento de aguas residuales en calles y viviendas, así como el colapso parcial de algunos sistemas de drenaje, además de la filtración de agua por techos en casas que no tienen ni un año de antigüedad. Los vecinos han documentado los incidentes y recopilado evidencia que respalda su solicitud de intervención inmediata y efectiva. Ante la falta de atención por parte de las autoridades, los residentes han decidido buscar el respaldo legal necesario para que tanto el corporativo Verdi, encargado del desarrollo y mantenimiento del fraccionamiento, como el Ayuntamiento de Poncitlán, asuman su responsabilidad y tomen acciones concretas para solucionar los problemas estructurales del sistema de drenaje, entre otras problemáticas que los aquejan.